El bajo está pegando bien duro y ella está moviendo el bajo golpeando más duro y ella más duro Mueve ese movimiento que tú tienes, como saca la lenguita y yo Lujurándote eso que tú tienes y lo bates, tú lo mueves A mí me gusta como tú te mueves, ese movimiento me lo pese Cuando tú te mueves me apetece, bátelo, muévelo Baby, que yo soy un tipo heavy, paso a hacértelo como Gloria Trevi Bueno, hoy ya fui a hacer el dulce a Lucia, es de cuatro pisos Máxima de máxima ¿Cuándo le cumple Lucia? ¿En qué mes? El vestido de abril Bueno, esta por lo menos no estamos tan lejos Ya que cumplí en abril, ¿Abril, mayo? ¿Cuándo cumple? En abril En noviembre, año anterior No tenía el loco cuando su cumpleaños ¿Pero por qué yo? Pero no por nada más, lo sé porque ya el resto de mi cuerpo creció, me explico Cuando yo era chiquita, las orejas estaban grandes Como el otro cuerpo, el resto creció, las orejas quedaron en un tamaño normal Orejota Yo voy a decir qué pasa, yo todos los días juego en la ruleta rusa, ¿qué quiere decir eso? Yo entro en el armario y yo cojo piezas así con los ojos cerrados Y después vengo aquí a ver si me quedan y si combinan Entonces voy a ver si esto me queda Mira, si esto me queda, me lo pongo Si no me queda, voy a tener que ver ¿Qué es esto, eh? Bueno, ni morrer eso ahora, pues ya ¿Qué es esto, eh? Hola ¿Qué es la tarjetita? Hola ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso ahora que yo hago? Ay, Dios mío ¿Cómo te voy a hacer? Ay, yo no... Yo también lo voy ¿Ahí? Parejo como... Parejo como una profesora y aparte me quedé sobrando acá atrás es una profesora de educación para el hogar tira alexa a los niños pero voy a poner que poco me la puse porque no encontré el problema es que este yo me lo puse cuando estaba flaca y ya no estoy flaca aquí viene alexa me voy muchachos la verdad se me metió el espíritu de violeta